Hoy, en esta noche, iniciamos con el grupo Noche de Estrellas, para ustedes. ¡Viene bonito! ¡Viene la reina! ¡Cantina en la escena! ¡Está bien! ¡Oye, este día! ¡Oye, este gran remate! ¡Viva! ¡Viva la toda! ¡Esta calle! ¡Eso sí como iniciamos! ¡Esta bonita entrada! ¡Para todos ustedes! ¡Viene que bonito! ¡Viene para nuestra reina! ¡Camila Alejandra! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Más de nuevo, Mario, de nuevo. Más de nuevo. Más de nuevo, Mario, de nuevo. Más de nuevo, Mario. Más de nuevo, Mario. Más de nuevo, Mario. Más de nuevo, Mario, Mario. Más de nuevo, 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 Mario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Cuidado. Gracias. 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 ... ... ... ... ... ...